¡Qué bueno que estás con nosotros! Una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acercido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedi, un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, nos sentimos muy bien y yo creo que ya además del saludo que es normal y proverbial a esta hora, estamos sintiendo el tiempo de Navidad. Sí, ya el ambiente está cambiando. Y entonces como que yo vengo aquí... Lo malo es que los precios de los productos de Navidad es tan difícil. De esa parte, de esa parte. Mientras tanto, aunque celebremos un poquito, aunque sea por algunos segundos. No, me hagan esto de verdad. Aunque sea por algunos segundos. Es verdad, es verdad. De lo otro es que yo vengo con un poquito más de pausa. Por lo tanto, celebrar la nueva ocasión, la nueva oportunidad de la democracia que ha puesto a CD Media y que pronto se va a llamar ahora. Pues yo veo que todos los medios ahora están presentes. Esa maestruosa presentación que se hizo, la oferta del Canal 35 a la televisión. Mira, yo, como tú propones, no quisiera empezar con una tónica desagradable. Pero lamentablemente, así es que hay que iniciar. Son tantas las críticas que hemos hecho por aquí con el tema de la energía eléctrica, los apagones y el incremento vertiginoso de la tarifa eléctrica. Que caramba, cualquiera diría que es que uno tiene como una especie de campaña negativa contra, en este caso, es de este. Sin embargo, tengo que referirme al tema, porque es que un amigo de infancia me llamó. Desesperado. Los muchachos que me ayuden con las imágenes de las facturas que le envié. En el 2021, de manera normal, él pagaba una factura que oscilaba entre 4.000 y 4.500 pesos. Un poquito más, un poquito menos, pero 4.000, 4.500 pesos. Después del arribo de este gobierno, ha empezado a subir. Entonces, 4.000, luego 5.000, luego 6.000, 7.000, 8.000, 14.000, 17.000, 18.000, 27.000. Él, en menos de tres años, en menos de tres años, se ha incrementado de 4.000 a 27.000. Pero, Dios mío, pero, por Dios, entonces, él, como es de rigor, va a ir de este. Y le dicen, vaya, pero te cojan que sea de marfuñeta esa. Sí, sí. Que no sirve para nada. Pero él va, ha ido en varias ocasiones, y nada. Finalmente, le dice, mire, mientras tanto, en lo que usted hace, el reclamo, pague mensualmente 9.300 pesos, algo así. Bueno, pues finalmente, luego del par de meses, investigando, a ver qué es lo que ha pasado, porque no se corresponde, porque no ha incrementado en nada el consumo. En nada ha incrementado el consumo. Y se ha incrementado, bueno, de 4.000 a 27.000, mire, eso es como un 500%, quizá un poco más. 500, 600%. Entonces, resultado, luego de dos meses, investigando, a ver qué es lo que ha pasado, le llega una comunicación. Yo me río, porque tú eliges, cuando tú ves ese tipo de abuso, entre reírte o llorar, o incomodarte y ponerte hasta de malapalabroso, como hacen alguna gente. Pero como yo soy una persona que trato de ser educada, entonces yo prefiero la irónica sonrisa. Pues entonces, lo que hizo la CDE fue que le envió un documento ahí, un comunicado, lo envío yo que lo pongan, donde le dicen que él debe 100.000 maracas. ¿100.000? 100.000 maracas, ahí está, 100.000 y pico. 100.000 maracas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Yo le puedo decir abuso, no, esa es una palabra bonita, ese es un verdadero robo, un verdadero robo. A una amiga mía, también de infancia, no puedo decir el nombre para que no vayan, pero a ella le pasó algo similar. ¿A mí qué me pasó? ¿A mí qué me pasó? Bueno, yo pagaba generalmente 2.500 pesos. Y me pasó lo mismo, no fue tan alto, pero también fue un abuso, 2.000, 2.500, 3.000, y un día se me disparó, no, si otro día, en 14 fue a pelear para allá. Pero de 2.000, 2.500 a 14.000 pesos. Oiga, por favor. Bueno, bueno, pues entonces fui, peleé, me lo bajaron. Nunca, nunca jamás a 2.000 como yo pagaba antes, pero, pues, ¿qué me pasó a mí? Yo hace dos meses me fui de vacaciones. Me decidí de vacaciones luego de tres o cuatro años de corrido sin coger vacaciones. Y apagué todo, desconecté todo, bajé los breakers, todo. Resultado, 6.000 pesos más me llegó la luz. Yo 15 días fuera del país. Entonces, ¿cómo se llama eso? Un robo. Es de este. Está robando, no hay otra palabra. Yo quisiera buscar una más elegante. Está hurtando, ¿qué es yo? Está robando. La palabra más dura para que la gente lo sienta. Y ellos, si ven este programa, que sepan que está robando. Que están abusando de la gente. La están llevando a la desesperación. ¿Qué me dijo el amigo mío? Yo quiero ser serio. Pero me están obligando a hacerle un mal hecho. Porque es que me han sacado de mi presupuesto. Yo no puedo pagar 27.000 pesos y mucho menos que ahora me pagan una multa de 100.000 pesos en un proceso de investigación para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto que yo estoy contando, bueno, yo lo estoy contando por lo que me pasó a mí de manera particular y le pasó a dos amigos míos de infancia. Pero si uno ve los medios de comunicación, se sabe que ese desastre que están haciendo en EDES y en todas las EDES, eso pulula, eso abunda, las quejas, eso no tiene más. Entonces, este gobierno se ha dado la tarea de destruir el sistema eléctrico, que siempre ha tenido dificultades, pero que iba en un proceso lento, pero sostenido de mejoría. En todos los sentidos. En cantidad de horas de luz, estabilidad en la hora de luz y también precios estables. Y las pérdidas se habían disminuido significativamente de un 37, 38% a un 30%. Ahora se han disparado a más de un 40%. Y el déficit del sistema eléctrico, que en el 19 fue de apenas 500 dólares, ahora es de más de 2.000 millones de dólares. Perdón, de 500 millones de dólares a más de 2.500 millones de dólares va a ser tres años. Ineficiencia total. Pero el problema es que esa ineficiencia, esa incapacidad, esa injerencia de este gobierno, es uno que la está pagando. Es uno que la está pagando. Y están llevando a gente a la desesperación. Están llevando a gente seria a delinquir. Porque ahora, ¿cómo hacer, amigo mío, que no puede pagar eso? Bueno, ¿te recuerda la inquilina que puso fuego a la casa donde vivía? Sí, claro. Y la cantidad de reportes de ciudadanos dominicanos son extraordinarios. Y yo no sé qué premio le dio al país, porque de este es la líder. Es decir, si las otras tienen dificultades, que de hecho lo son, pero de este es una reina en materia de este desfalco y este daño a la nación. Aquí la gran prensa ha permitido que se pase como inadvertido aquel tiempo que tuvimos que dejar de pagar el carbón a 70 dólares y pagarlo prácticamente a 400, algo que estaba previsto y que no ha pasado en el sector privado. Y es como si nuestras líneas de investigación y la capacidad de respuesta social no tuviera eco en los medios de comunicación y la gente que le preocupa el bienestar diario. Tú sabes que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo tres pactos. El pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Hasta el momento, el pacto por la educación y el pacto eléctrico han sido un fracaso. Y tú tomas en cuenta los resultados. El pacto que este gobierno se negó a firmarlo, el pacto eléctrico, que se lo firmó, desde que llegó se lo firmaron y lo único que ha hecho es desmejorar. No ha cumplido con nada de lo establecido en ese pacto. Lo único que ha aumentado es la tarifa. En realidad este gobierno dice que está pendiente el pacto fiscal. Pero mentira, el pacto fiscal ya ellos lo iniciaron. ¿Con qué lo iniciaron? Con el incremento abusivo de la tarifa eléctrica y con el mantenimiento del precio de los carburantes. Porque hace tiempo que los carburantes están rondando los 70 dólares o menos. Y el precio no ha bajado. Entonces hay un excedente. Lo malo de esto es que si por lo menos uno viese que con esta reforma fiscal oculta, uno estuviese sintiendo una mejoría en la calidad de vida de la gente, no importa. Pero más cuartos para tú estás peor. Te están desangrando los bolsillos para tú estás peor. Concho, eso no es la palabra que yo debí de decir, pero reitero, por educación, concho. Vamos a la pausa.